¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy porque vamos a ver, sí, unas cositas fornite-eras, unas skins secretas que necesitan añadir que deberían de estar en el juego que igual conceptos de aquí se pueden tomar para skins futuras que evidentemente se han tomado ideas de conceptos como los que voy a enseñar y han creado skins basadas en esas ideas así que pues, la verdad, yo podría, no 100% pero yo creo que decir que alguna de estas skins probablemente en el futuro podría salir en el juego de Fortnite pero bueno señores, te dejo un poquito de tiempo para que dejes tu buen me gusta antes de comenzar y que te suscribas al canal si no lo has hecho Bueno gente, iniciamos un poco fuerte, iniciamos aquí con un skin de esqueleto, que bueno evidentemente esto es del modo anterior de Fortnite esta creo que no es un skin creada por algún fan, sin embargo es un skin que no está actualmente para usarse, ¿no? porque esto creo que ya estaba en un modelo del juego, pero para multijugador en línea como se juega ahorita el Fortnite no... está y está súper guapa, ¿no? o sea, una chica así a lo mejor un poquito reestructurada que le hicieran a una chica así con cara de calavera con, ¿sabes? o sea, con fuego morado y el pelo largo, la verdad yo creo que es un concepto excelente, ¿no? y con tacones, ¿no? entonces yo creo que es un concepto muy bueno para que fuese un nuevo skin en el futuro fornitero que vamos a ver unos skins muy guapísimos, ¿eh? vamos al que sigue ojo chicos que aquí hay un graffiti en uno de los contenedores, evidentemente como lo pueden ver ustedes ahí es un graffiti de como un señor así como un leñador, ¿no? con la barbota, con el pelote, así como con pelo chino y bueno, pues evidentemente un fan fornitero ha dicho, ¿sabes? que vamos a ver el concepto y aquí está, evidentemente sería de esta forma, sería como un skater, pueden ver, o sea, tiene su patineta de mochila tiene su pico que es un signo de tente, pero amarillo con una carita feliz y bueno, la verdad que pinta muy bien, me gusta bastante este concepto otro de los conceptos, este está lleno de marcas de agua del creador que el creador es de Sneak Bros que obviamente, pues, muchas veces en tipos de conceptos de estos que hace la gente pues le ponen su marca de agua para que la gente sepa, pues, quién lo hizo, ¿no? y pues son créditos que la verdad está bien pero bueno, este es como que el hombre ardilla, ¿no? o sea, yo creo que ustedes ya lo están viendo bien que es el hombre ardilla tenemos así como que, ¿sabes? o sea, armadura medio gastadona medio así con nada más una hombrera, ¿ves? o sea, como color cafecito y luego aquí tenemos, pues, eh, ah, no, este es Wasteland Record ah, bueno, ah, no, este es como, ah, es que son varios, rayos ok, es como la versión hombre y la mujer pero este no es el hombre ardilla, este es como, eh, también como de los bosques pero no ardilla esta es la mujer ardilla, ahora sí, señores con traje de ardilla y hoy aquí con la cara, oh, está guapísima esta skin a mí me encantaría que esta estuviese en el juego eh, el pico sería así como que un bate con púas y con unas navajas y aquí sería, pues, lo que sería un, un como para que hayas medio destrozado, ¿no? y aquí del lado de la ardilla una nuez gigante y como hojas, ¿no? la verdad está guapísimo, eh, el tema de la ardilla así que me encantó, más obviamente que el del Wasteland pero como quiera son dos skins que, bueno, la que agregaran yo estaría conforme para los que les gusten los alien, aquí tenemos un consejo de, un consejo, un concepto un fanart de alien, de una chica alien bueno, evidentemente, pues, me imagino que este traje ya habrá salido en alguna de las skins pero le agregaron estos lentes así como que alargados y antenas de alien y el pelo verde cosa que, bueno, me llama mucho y, pues, está muy guapo, ¿no? y aquí para echanos risas ya saben que aquí me encanta a mí echarme risas y cualquier cosa así interesante yo la enseño, ¿no? aquí tenemos a, pues, a nuestro amigo Gandalf, ¿no? eh, el mago gris, eh, que el paracaídas sería pues el pajarraco este, ¿no? eh, obviamente el pico sería su, ¿cómo se llama? su bastonzote y, evidentemente, pues, la skin sería el mismísimo Gandalf, ¿no? cayendo de su pajarracote con su bastonzote está muy, pero muy gracioso este concepto de Gandalf en Fortnite bueno, en mi opinión este es el mejor la verdad yo si añadieran ese skin me lo compraba así, o sea lo más rápido porque, bueno, yo cuando vi este concepto dije Dios mío, la pantera negra, Dios santo el skin más hermoso y bonito que he visto, ¿no? miren este conceptazo, está guapísimo ¿sabes? skin legendaria, obviamente, debería ser skin legendaria si no fuera legendaria, pues, no sé qué tipo de skin sería porque está guapísima, todo negro así los detalles, ¿no? aquí como los colmillitos del cuello el traje, así como la película bueno, bueno, bueno una locura de skin que está guapísima, ¿eh? otra skin legendaria que traemos aquí por aquí dice sweeping the streets has never been easier es como que un rapero, ¿no? parece ser así como con su gorrita, con su con su sudadera, con su hoodie grandota con sus pantalonsotes bueno, la verdad es como que street up se llama operación de calle y bueno, pues es como que un chico de la calle, ¿no? así como que un chavo, aquí tiene sus grafitis en la mochila o sea, bueno, la verdad es como que un skin rebeldón, ¿no? está interesante y para aquellos que les gusta eso pues acá un outfit más de calle pues este será su skin si pensaban que la pantera negra era el único skin así, este, pues de los super loquísimos y super cool pues no, también tenemos a Deadpool, señores el concepto de Deadpool en Fortnite Deadpool nueva skin de Fortnite obviamente skin legendaria y bueno, ¿te imaginas que empezaron a añadir skins de superhéroes? bueno, 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 bueno locurísima presente, ¿no? y pues es Deadpool ¿qué más quieren que diga? es Deadpoolazo skin de las buenazas que también me compraría instantáneamente bueno, bueno, o sea para los que les interese saber o meterse en la historia mientras juegan pues aquí tenemos a Bram Lincoln, señores a Bram Lincoln pues jugando Fortnite o sea, así con su plataforma con su traje básicamente es como nuestro amigo bueno, simplemente no sé, es a Bram Lincoln no es como nadie es a Bram Lincoln con su sombrerote y listo, ¿sabes? ahí lo tenemos quiero que comenten acá abajo si alguno de ustedes ha visto a Ninja sí, señores a Ninja, el jugador de Fortnite que bueno, se dice que es el mejor jugador de Fortnite aunque bueno, yo creo que se dan un tiro entre Lolito y Ninja pero bueno yo creo que sí concluyendo Ninja sí es mejor un poquito lo mejor la verdad no sé porque juegan pues diferente, etcétera tendrían que hacer un 1v1 un 1v1 a ver quién gana pero bueno el punto que es Ninja con su cabello azulito verdoso obviamente outfit de Ninja y pues es un skin que probablemente añadan porque siendo Ninja uno de los de los personajes más fuertes aunque creo que bueno sí es el más fuerte definitivamente de todo Fortnite probablemente Epic Games considere añadir algún día algo de Ninja entonces bueno pues probablemente el skin podría ser una de esas cosas dicen que este skin sería muy rara que es el skin del obrero dicen que esta es de las más raras no sé por qué lo leí ahí en el foro donde la encontré y bueno pues la verdad una locura tiene así como que su pico es como que para taladrar los pisos se me hace extraño como picarías con eso así taladrando los pisos con la punta pero sería muy raro así como como agarraría esa maquinota para talar los árboles no sé pero bueno ahí tenemos uno de los skins que también bueno son fanarts que pues ahí está estaría bueno que añadieran después en un futuro una skin secreta de las épicas y de las locas bueno gente aquí tenemos el concepto de la pantera negra y el cyber ninja los tenemos evidentemente también para el juego disponibles o sea ya ahí se ve como que en el menú del juego pero bueno es prácticamente lo mismo solo que como que aterrizado en el menú del juego tenemos al abuelito compañero el abuelito también con su bastón esta es una skin guapísima eh o sea el bastón es el pico y el abuelito pues es el abuelito la verdad muy buena la idea me gustaría ver el abuelito para que imagínate el abuelito acá matando a toda la raza la verdad yo creo que sería una cosa interesante aquí tenemos una que bueno en lo personal no se ve tan bien en el juego como que le hicieron dos tres más o menos pero el concepto está bien el concepto está divertido e interesante es el el guerrero troyano ¿no señores? el espartano y bueno pues ahí tenemos como que su pelo ¿no? su cabello es el pico con un palo ahí atravesado pero bueno no sé está interesante el concepto igual mejorado o quedaría más aterrizado en el juego de una forma excelente para los que vean Twitch y vean a los streamers y conozcan a Dr. Disrespect bueno es una skin de un streamer también que está muy bien hecha la verdad muy bien diseñada literal está igualita a la persona de Dr. Disrespect así que bueno pues una locura ¿no? otra cosita interesante que tenemos son skins para armas ¿no? o sea la SCAR aquí es un concepto de skin de SCAR legendaria así como camuflada y como que un menú para poder camuflar tus armas vaya que es una idea excelente que yo estoy totalmente a favor de esta idea es muy pero muy guapa mira como que golden camulo tenemos el de galaxia o sea tenemos varios camos que bueno o sea es una idea que yo veo que pinta muy bien también otra idea que es que tú tienes tus skins y esas skins tengan como variantes aquí como pueden ver le cambia como que un poco los colores hace que se vea más brilloso el astronauta como que lo cambia más verdoso o sea el chiste es como que poder personalizar un pelín más cada de tus skins sería una locura también lo de las armas que cada vez que agarres por ejemplo una scar sea la scar camuflada porque pues es tu skin la verdad yo creo que eso sería una cosa muy buena en el juego que les puedo decir el joker esta sería también una que rompería pero rompería carteras porque todos quisieran comprarse al joker pero bueno amigos la verdad este ha sido el video del día de hoy espero que les haya super mega encantado la verdad yo sé que sí y deja tu buen me gusta y comenta pues que pues lo que sería que skin te gustaría o que cositas suceden en el forno la verdad yo pues me gusta investigar a ver que me encuentro por ahí se los traigo en video y eso es lo que hice ahorita mismo espero que les haya gustado suscríbete deja tu me gusta nos vemos en un siguiente video adiós chau chau